Pues con el especificador bipolar que permite además también la depresión, la hipomanía inducida por antidepresivos como bipolar, que no lo permite el DSM-IV y también lo permite esta, tenemos un 47%. Cuando aplicamos la HCN-32, que ya no es una clasificación diagnóstica, solo un instrumento de screening, es detección de hipomanía, llegas al 54%. Aquí evidentemente hay falsos positivos, porque esto es un instrumento de screening y luego tienes que hacer una entrevista en profundidad para confirmar. Pero claramente, con estos criterios que además afortunadamente en el DSM-V van a ser tenidos en cuenta, resulta que las depresiones bipolares casi son la mitad de las depresiones. Y bueno, esto es una realidad. Evidentemente son pacientes con depresión mayor, no estamos hablando de pacientes con un síndrome depresivo leve, estamos hablando de depresión mayor, pero las depresiones mayores la mitad son bipolares. Y eso es importante recordarlo porque lo más fácil es diagnosticar depresión mayor a secas. Eso lo ve uno enseguida con una entrevista transversal, pero no tanto, sino profundiza en investigar hipomanías o manías previas. Mencionaba el DSM-V y en 2013 tiene que salir. Yo estuve involucrado en el desarrollo inicial del DSM-V cuando se crearon unos grupos de trabajo para investigar un poco qué criterios tenían validez, qué había que cambiar, etc. Pero ahora ya es un grupo muy pequeño, todos son norteamericanos, Estados Unidos, y están tomando las últimas decisiones. Es un grupo cerrado, es difícil saber cómo va a quedar finalmente. Yo ahora no me voy a extender en esto, yo conozco más o menos cómo va a quedar y hay buenas y malas noticias. Por ser muy sintético y si luego alguien quiere preguntar podré extenderme más, la parte buena es que parte del estudio Bridge va a ser considerado y va a haber, por ejemplo, una cosa que va a cambiar es que se va a permitir el diagnóstico de trastorno bipolar en alguien que tenga una hipomanía o una manía asociada a tomar antidepresivos. Esto parece bastante lógico porque lo vemos constantemente en pacientes bipolares que han tenido antes manías, hipomanías sin antidepresivos y hacen una con antidepresivos y sabemos que eso es un hecho que ocurre, pero en teoría no se puede diagnosticar si ocurre eso. Ahora esto se podrá hacer, esto es un avance. Otro avance es que los episodios mixtos van a dejar de existir como episodios y van a ser un especificador, de forma que uno podrá tener manía con sintomatología mixta o depresión con sintomatología mixta. Y un aspecto curioso, que yo no estoy tan seguro de que sea bueno, esto sí lo considero muy positivo, es que están planteándose permitir síntomas mixtos en la depresión unipolar. Y eso todavía no entiendo por qué. Porque entonces, ¿qué sentido tiene depresión unipolar con síntomas mixtos? Es bipolaria para mí, ¿no? Pero bueno, es un planteamiento que se está haciendo y todavía está bajo discusión. Y el último aspecto que quiero mencionar y que creo que es muy negativo, es que la preocupación que hay ahora en Estados Unidos respecto al sobrediagnóstico de bipolaridad en niños, que puede tener cierta base, porque no tanto en centros de investigación como en ciertos contextos, porque como ustedes saben allí, para que la compañía de seguros pague un tratamiento, tienes que tener una patología que entre dentro de lo que la compañía cubre. Entonces, trastornos de conducta no entra, trastorno bipolar sí. Yo creo que ha habido un sobrediagnóstico, creo que es cierto, en un contexto social, para conseguir que niños que tienen un comportamiento complejo o problemático en la escuela sean atendidos por psiquiatras. Pero, como contrarreacción a eso, han generado una nueva categoría diagnóstica que no tiene ningún precedente ni ningún sustento desde mi punto de vista, que es el trastorno por desregulación del temperamento con disforia. Esto que, seguramente, si se lo pregunto ahora, pocos lo podrán repetir, algunos sí, seguramente pocos. Pues es un invento nuevo y es una forma de evitar el estigma, entre comillas, de diagnosticar a un niño de trastorno bipolar. ¿Con esto qué va a ocurrir? Pues bueno, probablemente muchos niños con trastorno bipolar ahora van a quedar diagnosticados aquí y a lo mejor se va a sobrediagnosticar a otros niños con esto. O sea, que el problema no lo van a resolver con esto. No se resuelve un problema social con una solución pseudocientífica. Yo creo que es un error. Pero, bueno, no quiero extenderme en esto. Si alguien tiene preguntas, al final puedo contestarlas. Ojalá tuviéramos pruebas biológicas para confirmar los diagnósticos como tienen los neumólogos, los nefrólogos, incluso los neurólogos. No las tenemos, pero tenemos un montón de evidencias científicas de alteraciones en el trastorno bipolar. Este es un ejemplo, lo he puesto aquí porque no voy a extenderme en neurobiología, pero esto es un estudio que demuestra un hallazgo muy reciente e interesante, que es que en el trastorno bipolar los pacientes tienen una dificultad para desactivar lo que se llama la red neuronal por defecto, la default mode network. Esto es un sistema que tenemos todos, que es como un piloto automático. Lo tenemos activado para hacer cosas que no necesitan demasiada concentración. Entonces, lo desactivamos cuando nos concentramos. Y ahora estoy viendo que el 90% de ustedes lo tienen desactivado. Muy bien hecho. Hay alguno que no, pero bueno. El problema es que en el trastorno bipolar los pacientes no consiguen, aunque quieran concentrarse, desactivar el piloto automático. Y eso interfiere con su rendimiento. Y por eso a veces personas que están perfectamente eutímicas, perfectamente bien, sin embargo en el trabajo a lo mejor no rinden bastante o no consiguen concentrarse o son lentas en su trabajo. Y si preguntas no hay síntomas que lo expliquen. Es simplemente este problema. Bien, esto es uno de los hallazgos yo creo interesantes que se han hecho en el contexto del Cibersan, que es la red de investigación en España de trastorno bipolar y otras enfermedades mentales. Y va asociado también a ciertas disfunciones cognitivas que sabemos que hay en el trastorno bipolar. Uno de los avances que yo creo que va a tener lugar en los próximos años es la definición de estadiajes en psiquiatría. O estadios. Esto hay dos propuestas y va a haber más probablemente para mí las dos más interesantes son la de Australia, de Michael Berg, que trabaja con Pat McGorry. Como saben, Pat McGorry ha sido un poco el introductor del estadiaje en esquizofrenia, en psicosis incipientes. Y esta es la propuesta de Flavio Kapsinski, que es una propuesta interesante que incluye una serie de estadios divididos en función del funcionamiento del paciente. Así como la clasificación australiana va más en función de lo precoz que es la manifestación clínica, aquí está en función del funcionamiento. Uno puede tener un estadio leve si el funcionamiento es muy bueno aunque haya tenido varios episodios, cosa que no es posible en el estadiaje australiano. Lo interesante del grupo brasileño es que además aporta toda una serie de propuestas en cuanto a correlatos biológicos y en cuanto a biomarcadores. Y ahora se está investigando y estamos colaborando con el grupo de Porto Alegre en estos biomarcadores. Creo que es algo interesante porque empieza a verse que algunos tratamientos son mucho más efectivos en estadios precoces y pierden efectividad en estadios tardíos. Si podemos investigar mejor esto, podríamos afinar más en el tratamiento sin necesidad de hacer lo que hacemos en psiquiatría normalmente, que es ensayo-error. Damos un tratamiento y vemos si le va bien al paciente. Tendremos más probabilidad de acertar a la primera. Gracias. 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 Gracias.